¡Ay! ¡Qué bien nos está saliendo! ¡Qué bonito árbol de Navidad tenemos! ¡Jelsey! ¿Te has olvidado del hombre de nieve? ¡Ay! ¡Claro! ¡Que tenemos el hombre de nieve! ¡Listo! Y para la estrella hay un lugar especial, en la cima del árbol. ¡Ya es tarde! ¡Los niños ya tienen que ir a la cama! ¡Mami! ¡Ya es hora de dormir, ¿no? ¡Es hora de acostarse! ¡Sí, hija! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Que casi me he quedado dormido ya! ¡Dulces sueños, bebé! ¡Buenas noches, Chelsea! ¡Buenas noches, mami! Regalos, regalos debajo del árbol de Navidad. Aquí. ¡Cari! ¡Las niñas están durmiendo! ¡Ya trabajé aquí, de Papá Noel! ¡Oh! ¡Qué felices estarán en la mañana! ¡Ay! ¡Oh! ¡Buenos niños duermen bien! ¡Jo, jo, 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 jo! Y la habitación está arreglada. ¡Jo, jo, 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 jo! Y hasta han decorado un árbol de novidad. ¡Qué bien! ¡Jo, jo, jo! Aquí tenéis vuestros regalos. ¡Feliz año nuevo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¿Quién es este? ¿Ha sido Papá Noel? ¡Parece que alguien ha soñado con Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Chelsea, Papá Noel ha venido a tu sueño! ¡Sí, sí! ¡Pero no era un sueño! ¡Era en realidad! ¡Y puso los regalos debajo del árbol! ¡Corre rápido, mira! ¡Regalos, regalos, regalos! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Los regalitos! Chelsea vio como Papá Noel escondía regalos debajo del árbol. ¡Es un milagro navideño, ¿a que no? ¡Qué bien! Papá Noel me trajo regalos porque fui buena todo el año. ¿Y tú te portabas bien?